hoy vamos a jugar a introducir ingredientes y vinos franceses en recetas que podrían ser como más típicas españolas como por ejemplo unos lentejones con chorizo ahumado bestiales y el ingrediente francés principal de la receta son las lentejas de puy la lenteja de puy es una lenteja verdecita pequeña muy sabrosa y que tiene un montón de proteínas se podría decir que es el filete de los vegetarianos y combinadas con cereales y verduras pueden ser una comida completa y perfecta se cultivan entre 750 y 1000 metros de altitud a las llanuras de belay y se cultivan de forma súper tradicional sin riego añadido y sin fertilizantes son una auténtica joya tips para cocinarlas como todas las lentejas las podrías cocinar remojadas o sin remojar vas a poner una parte de lentejas por cuatro partes de agua a mí personalmente me gustan mucho más las lentejas cuando son cocinadas sin remojar porque tienen un puntito mucho más duro quedan más firmes y son muchísimo más sabrosas y le vas a echar dos zanahorias peladas una patata pelada una cebolla morada entera pelada dos chorizos de león ahumados a los que les vas a hacer unos agujeritos en la piel para que no se revienten y para que suelten todo el juguito se los pones también dentro pela y corta una calabaza en dados más o menos de este tamaño se la echas a la olla y para terminar y muy importante todo en frío un toque de sal unas hebras de azafrán un buen toque de pimienta negra y por último y definitivo un toque de algo que junto con las lentejas es dios comino tostado enciendes el fuego le pones un chorrazo de aceite de oliva virgen extra lo tapas y lo cocinas en la olla express durante diez o quince minutos a partir de que el pitorro empiece a echar vapor y si no tienes hoy a expresa no te preocupes lo puedes hacer una olla convencional lo único que te llevará más tiempo más o menos unos 40 minutos han pasado los 20 minutos saca el pitorro que salga todo el vapor super cremositas y el olor es tremendo saca la cebolla entera la patata los dos chorizos y las zanahorias así ya es increíble están cremosas están sabrosas y el olor es tremendo y vamos con el primer giro vas a aprovechar el calor que tienen las lentejas y le vas a echar gambas peladas así vas a conseguir que se cocinen perfecto que no se pasen y que dejen todo el sabor en las lentejas con unas cuantas mueve un poquito y se metan dentro y vamos a continuar con el tuneo en un frasco vas a colocar una cucharadita de mostaza de dijon una cucharadita de miel un chorrazo de aceite de oliva virgen extra una puntita de sal y un chorro del vinagre de un bote de piparras ciérralo todo y lo agitas estás a cinco minutos de comerte las lentejas con chorizo de tu vida vas a cortar ahora trocitos pequeñitos de zanahoria cajitos de cebolla trocitos de chorizo fíjate que el chorizo está perfecto jugosito la cebolla está también perfecta la zanahoria perfecta trocitos también de patata que está súper cremosita y también perfecta y para emplatar sirves las lentejas con la calabaza y las gambas plato coloca las patatitas zanahoria chorizo que no falte gajitos de cebolla por todas partes una piparra y como broche final y combinación impecable vamos a tomar estas lentejas con un heritas monlo del 2011 que es un vinazo de burdeos increíble el vino merece la pena y la combinación con las lentejas te va a volar los pelos huele a burdeos huele a burdeos es increíble Es suave a la vez que muy sabroso Y es que lo tienes que probar, no lo puedo describir Vas a terminar el plato con un poquito del aliño por encima de las gambas De las patatitas, gotitas que van a refrescar las lentejas y las van a llevar a la luna Lentejas de puy, cocinadas a la española, con chorizo ahumado, gambas y un aliño francés bestial ¡Ulalá! Tremendo ¡Esta! 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 ¡Esta!